qué tal bienvenido a este último vídeo de la serie sobre el proceso sucesorio en este vídeo te voy a explicar cómo debe presentarse un proyecto de partición para que la adjudicación de una herencia sea posible y una breve explicación de la tramitación ante notario de una sucesión así que comenzamos pues bien como vimos en el vídeo anterior la administración es una transición entre el inventario y la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria sin embargo dicha tercera etapa no concluye si no se presenta el proyecto de partición ahora bien cómo debe presentarse un proyecto de partición pues bien la respuesta a esta pregunta es compleja y como siempre depende del caso concreto ya que no existe una fórmula igual aplicable a todos los casos sin embargo de forma general te explicaré cómo debe realizarse dicha partición los legados en aquellos casos donde existen legados no existe mucho que la basea deba determinar ya que como sabemos el legado es la disposición a título particular de una parte del patrimonio del de cuyos para que se lo adjudique a una persona determinada por lo que el albacea puede iniciar su proyecto de partición enunciando los legados que deben ser entregados ya que incluso en la mayoría de las legislaciones los legados tienen una preferencia en su entrega o pago partición de bienes inmuebles cuando se trata de inmuebles existen varias formas de presentar una partición al respecto se puede dar a los herederos la opción para que el inmueble sea puesto a la venta y se reparta de forma más sencilla el numerario producto de dicha venta o bien darles el inmueble en copropiedad ahora bien la copropiedad es una opción no siempre viable ya que esto debe realizarse sobre todo en aquellos inmuebles que adopten lo que se conoce como la posibilidad de una cómoda división lo que implica que el inmueble pueda ser dividido en partes iguales para los copropietarios y que cada uno pueda hacer uso del inmueble sin interferir en su posesión como si de un régimen en condominio se tratase sin embargo esto no siempre es posible qué pasa si se pone en copropiedad un inmueble que no permite la cómoda división pues bien los códigos civiles usualmente determinan que nadie está obligado a la copropiedad indivisa por lo que en aquellos casos en los que la copropiedad se dé los herederos podrán iniciar posteriormente un juicio denominado división de la cosa común el cual tiene por objeto determinar si es posible o no la cómoda división del inmueble y en caso de que ésta no sea posible se determinará la venta del inmueble en cuestión es de mencionarse que la partición de inmuebles siempre deberá de constar en escritura pública ante notario por lo que cuando se presenta el proyecto de partición contemplando inmuebles este proyecto deberá enviarse a la notaría que así determinan los herederos para su debida protocolización por cuanto a la partición de dinero en el caso de éste al no ser sujeto de una administración se puede dividir de forma inmediata y solicitarse ponga a disposición de los herederos a la brevedad posible por cuanto a la partición de acciones en los casos de acciones de personas morales se deberá realizar el acto de asamblea correspondiente para que en la persona moral que corresponda se le reconozca al heredero o herederos la calidad de accionistas en función a la adjudicación de acciones por cuanto a la forma de pedirlo el proyecto de partición es un tanto similar a una planilla de liquidación sin embargo en ésta se estará determinando los bienes el monto o los porcentajes y el nombre del heredero al que corresponda ahora bien un tip que te doy y que va de la mano con la segunda sección es que cuando veas que en tu asociación existen inmuebles pidas a tu perito evaluado que determine si existe la posibilidad de una cómoda división del inmueble en cuestión y que la pueda determinar en su dictamen de esta forma al momento de presentar el proyecto de partición puedes apoyarte de dicho dictamen para determinar la forma de repartir los bienes de la masa hereditaria finalmente como te lo comenté al inicio te explico brevemente cómo se lleva a cabo una sucesión antenotario pues bien la sucesión antenotario es posible cuando existe testamento y los herederos están de acuerdo en que se lleve de esta forma dicha sucesión el notario debe realizar las mismas secciones del proceso sucesorio judicial sin embargo él las hace constar dentro de su protocolo y en una sola escritura lleva todo el proceso sucesorio ahora bien aún cuando no existe testamento la tramitación de una sucesión antenotario es posible sin embargo la primera sección debe realizarse ante el juez competente y siempre y cuando no existan menores de edad como herederos se puede solicitar la continuación del proceso sucesorio antenotario público y bueno pues el vídeo sería todo espero que te sea de mucha utilidad ya sabes si te gustó dejar tu like comparte el contenido para que más gente lo conozca y si aún no estás suscrito suscríbete al canal activando la campana para que te notifiquen cuando más contenido como este sea compartido hasta el próximo vídeo